Bueno ahora vamos con el gameplay, buenos días o tardes, vamos con la página Optodown, que hay unos gameplays por ahi Yo robo cosas, pero no se compara con lo que el hizo Vamos a ver, aqui esta Por aqui andaban los gameplays de... Un poquitin de... Calvary Mode Por aqui había otro, por aqui, vamos a ver Quería saber si estaba trabajando con alguien, le dije que se volteara y lo viera por si mismo Tratando... No se como tenia C CRikan Pueden medir ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a ver... Codmobile... Vamos a ver... Gameplays en la propia española de Codmobile Aquí hay una... Aquí hay otra... Los jóvenes vitales... Por Turcas... ¡Brillante! Esa es la forma de describirla Mi asombrosa creación... Transferirá la energía del cielo a mi traje Ok... Primero vamos a ver... Aquí hay un gameplay... ¿Qué decías? Uh-huh... Sorry... No se puede poder hacer nada... De bienvenido... ¿Por qué lo sigue intentando? Si la primera vez no se tiene éxito... No se puede ver... Pero el último... Un dibujo... ¿Tenemos más? ahi tenemos imágenes como los bailecillos de el cotmóvil y a y 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 ahora les voy a enseñar una cosa, porque fíjense que Cosmovil no me abre después para que vean lo que me sale a ver dónde está vean, si se van a fijar para que vean que aquí no me abre vamos a irnos aquí y ahora vean, ven ven lo que me sale no me abre el juego y ya lo había actualizado ayer alguien me quiere decir por qué me sale esto aquí si alguien sabe, me lo pueden decir ahí abajito en comentarios porfa porque le doy aquí a confirmar ven y no abre el juego alguien me puede decir porfa en comentarios que por qué no me abre el juego porfa bye bye, que pasen muy buena tarde, hasta luego bye, que pasen muy buena tarde, hasta luego